Claro que no todos están de acuerdo con las acciones de la Comisión contra la Corrupción. Ejemplo de esto es el presidenciable de LIDER que en una entrevista concedida a un medio internacional criticó la labor de este organismo y especialmente a su titular Iván Velásquez. El candidato presidencial del partido LIDER, Manuel Valdizón, condiciona la continuidad de la CICIG. El político afirma que de ganar las elecciones apoyaría la permanencia de este organismo en el país, pero sin la presencia del comisionado Iván Velásquez. Pese a que han salido a la luz videos y audios que incriminan a miembros de su agrupación política, Valdizón afirma que existe un plan para dejar al partido LIDER fuera de la contienda electoral porque encabeza las encuestas. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante su visita a la capital estadounidense, donde Valdizón se reunió con el secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, a quien le hizo saber su inconformidad por la estancia de Iván Velásquez en Guatemala. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias.